Asegura la jefa de vinculación en Cozumel de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ariadne Santín Coral, que han comenzado a llegar denuncias en contra de escuelas particulares que a toda costa quieren impedir que se den de baja de la institución o se cambian de escuela por no poder pagar las colegiaturas. Y han comenzado a presionar a los padres de familia negándose a devolverles los documentos de sus hijos para presionar de alguna manera a que el alumno continúe en el colegio. Al respecto, la funcionaria comentó. Vino una persona a pedirnos asesoría porque se le estaban reteniendo sus documentos. Él había hecho un pago de una inscripción y no pudo asistir, continuar con sus clases y la escuela les estaba reteniendo los papeles. Y aquí lo único que nosotros hicimos fue asesorarle, decirle que esto era una cuestión que no pueden las escuelas retener los papeles. Él, de hecho, ya no estaba haciendo uso de los servicios. Si bien es cierto, dependiendo de las reglas propias de la escuela, pueden ellos quedarse con parte de la inscripción o con la inscripción completa si no se hace la cancelación, podríamos decir, de esta inscripción antes del curso escolar. Porque también una vez iniciado el curso, se supone que ese lugar se lo apartaron a esta persona y de alguna manera la escuela también tiene que recuperar ese dinero y lo debe especificar muy bien en el reglamento interno del colegio. Lo que sí no está a discusión es que los papeles se los pueda quedar la escuela como un medio para forzar al estudiante a cumplir con los pagos o a los papás a cumplir con los pagos. Los papeles tienen que ser entregados y, bueno, si la escuela puede proceder de otra manera para recuperar esos pagos, pues así lo tendrá que hacer, pero no mediante la presión de conservar los documentos. Quiero decirte que, de hecho, se devolvieron los documentos al estudiante y al estudiante los tiene y, pues, no hubo mayor problemática. Pero sí lo importante es hacer esa observación a los papás que tienen todo el derecho o a los estudiantes tienen todo el derecho a tener sus documentos que les permitan continuar sus estudios en otra escuela. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landivera.